En el momento es turno de Lourdes Carruán del equipo de Tony. Yo entré aquí a la sala, al backstage, y dije que esa mujer es una guerrera. Es una alma de guerrera. Bueno, sí, me dicen guerrera. Bueno, primero porque me he venido para acá para cantar, quién sabe cómo. Es un reto venir acá. Quién sabe cómo, sí. ¿Por qué? Es un reto, bueno, por todas las... Estoy por pedazos, por acá hay un pedazo más, por acá sale por otro lado, o sea... Estoy por pedazos. Ajá, pero tú... Pero con lo que tenga, voy a cantar. Yo les enseñé a mis niñitos, les dije, si yo que tengo un hueco, mira, con el hueco, con media lengua, con una muela, vas a cantar. No, no sabe todo lo que me ha contado esta mujer es... La amo, ya la amo. Por favor, Lourdes, a cantar, a brillar, se ha dicho. A cantar, estoy con todo, pero vamos a cantar con la tos, con todo. ¡Vaya a cantar nomás, Lourdes, hermosa! Camina de acá para allá, de allá para acá, no es un éxito, ¿eh? Y ahí es Lourdes, Carro, vamos contigo, Cristian Rivero. Gracias, Karencilla, ¿te puedo pedir un trabalenguas? ¿Lo tienes listo? Sí, claro. Por favor, a ver. Ya, pero pégate más a la cámara. Más a hecho, vi la chuleta, ¿no? Ya, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, dale, dale, dale. ¡Pancha, plancha, con cuatro planchas! ¿Con cuántas planchas, plancha, pancha? ¡Epa! ¡Bien! Ya estuvo mejor que el anterior, lo felicito, Karen Schwarz. ¡Gracias, gente, gracias! Y eso demuestra que usted tiene talento. Por eso, vuelve Perú, tiene talento. Si tienes algún talento, como por ejemplo tú, Karen, el de trabalenguas, esta es tu gran oportunidad. Te estamos buscando por todos los rincones del Perú. Estés donde estés y tengas la edad que tengas. Lo único que tienes que hacer es enviar un video mostrándonos tu talento al 946-369-337. Y muy pronto, nuestro equipo de casting entrará en contacto contigo. Porque en Perú hay talento. El Perú tiene talento. Regresa, Perú tiene talento. Muy pronto por Latina Televisión. Y un adelanto. ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! ¿Estás listo? Vuelve, Perú tiene talento. Y nosotros te estamos buscando por todo el Perú. Estés donde estés y tengas la edad que tengas. Solo envíanos un video mostrando tu talento al 946-369-337. ¡Y listo! Muy pronto, nuestro equipo de casting entrará en contacto contigo. ¿Aló? Conviértete en toda una estrella. Y gana los 30.000 nuevos soles. Prepárate para vivir. Perú tiene talento. Muy pronto por Latina Televisión. Vive contigo. ¿Qué esperas? Ahí está mi amigo Matías. Estará en Perú. Tiene talento. Así que ya saben, por favor, envíen sus videos. Con el talento que tengan, no hay edad de esto límite. Envíenle al teléfono que apareció en pantalla. Bueno, se viene una gran cantante dentro de tu equipo, mi querido Tony Zuccar. Y ella es Lourdes Carguas. Vamos a conocer un poquito más. El día de hoy voy a cantar el tamalito, que todos lo conocemos. Siempre estoy muy ligada a lo que es peruano, nuestro afro Perú. Esa parte. Y este, voy a hacer el tamalito. Pero siempre, al final, también me gusta lo otro. Son esas descarguitas. Que me gustan también. Así que vamos a hacer. He venido acá para hacer lo que se me antoje. Se me antoje. A ver nada más que cómo sale. Porque ya. Hoy tengo que ponerle todo. De donde sea voy a tener que sacar. Porque, este, así es. O sea, tengo que dejar eso. Ese fue, es mi compromiso de amor. Con la música y con las personas. Yo si no hago feliz a la gente, no soy feliz yo tampoco. Le propongo algo, Lourdes. Sea feliz en el escenario y nos va a hacer feliz. A nosotros, a mi hijo, a Gaetanito, que le encante esa canción. Me baile el tamalito siempre que la escucha. Gaetano, prepárate. Saca tus cacharpas y ponte a bailar. Canta el tamalito en el escenario Lourdes Carguas. ¡Eso es! Si usted mirara un ratito, a través de la ventana, usted vería un maicito cantándole a la mañana. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Color, 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 color de tu maire. ¡Ay, negra, mulalera! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Si usted mirara un ratito en el escenario Lourdes Carguas. Oye, ay, 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 ay! Cacera, casera, 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 casera. Tanserita, no te vayas. Oye, sin probar un pedacito de mi tamalito. ¡O, oh, 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 oh! ¡Cacera, casera, casera, casera! ¡Lourdes Carguas, el tamalito! Gracias, como siempre, a nuestro equipo de baile, son fenomenales. Muy bien, muy bien, yaquisita de tamalera el día de hoy. Lourdes, por favor, por este lado, si fuera tan amable Muchas gracias Oye, ahí tienen esos tamalitos Se los pueden llevar a casa Pimpinela, le dieron su tamal Ahí está Lo ponen ahí en baño maría o en el microondas Y se lo comen Se calienta en baño maría, es cierto, el tamal, ¿no? Sí, puede ser Sí, puede ser, como si no saben nada Vamos, por favor, con la devolución Maestra Eva, tema que conoce muy bien usted Estoy encantada Lourdes es extraordinaria Tiene una voz, tiene una mente Un cerebrazo Tú sabes que Andrés Soto debe estar feliz Feliz y dándote las gracias En este momento por su hermoso tema El tamalito Gracias, gracias, Eva Gracias, Lourdes, de aquí hasta siempre Gracias, Eva, muchas gracias Yo también estoy feliz por él Porque qué gusto me da que viva Viva encima de sus canciones Encima de todas las cosas que nos ha dejado Siempre gracias, Andrés Gracias, gracias, Lourdes Tony Zuccar es tu equipo Así que te pido la devolución Me he quedado con ganas del tamal A mí no me han dado tamal Sí, acá Miti, miti, miti Gracias Están grandazos Maestra Lourdes, mira Primero que todo Tú eres música Tú eres música Y Yo me doy cuenta de muchas cosas Que tal vez Los televidentes No saben lo que hay detrás De tu creatividad De tu inquietud musical De cambiar arreglos Por ejemplo En este tamalito Que le querías cambiar a salsa Y un aplauso para la banda Que complace Todos esos pedidos ¿No? Porque no es nada fácil Hacerlo en tan poco tiempo Y déjame decirte De que Aunque no hay mucho tiempo Para ensayar Tu genialidad Siempre puede cubrir Esos espacios Donde Tal vez algo no salió Como tú lo esperabas Pero tu musicalidad Tu nivel de improvisación Es tan genial Que tú cubres esos espacios Y nadie se da cuenta Y eso para mí Es muy valioso Porque no todo el mundo Nace con ese don De poder improvisar De poder Cubrir los espacios De poder Seguir que el show Siga Y no perder nunca El enfoque De dónde es el final De cuándo se cambia La armonía Cosas así Entonces Creo que Creo que tienes que Seguir puliendo Más que todo Un poco más de confianza En ti Porque tú tienes Tu genialidad Es impresionante Y yo necesito Que tú tengas esa confianza Que tú digas Yo soy Lourdes Y soy la maestra aquí Y yo voy a llevar La banda conmigo ¿Me entiendes? Entonces Quiero que sigas Desarrollando eso La confianza Porque vas a llegar Muy lejos con eso Muchas gracias Sí, la maestra ya se comunican En otro nivel Gracias Es una conversación Que está por ahí Que yo no entiendo Te has dado cuenta Porque mi preocupación Es porque ayer Y ayer He estado en la cama Muy mal Y estaba muy Muy preocupada Por eso Pero Pero lo importante Es que acá se la ha visto muy bien La música me llama Me llama Y no me importa Ya Acá está cantando el tamalito Muchas gracias Lourdes Vamos con el último